Música Fin de semana de sucesos marcados por varios contratiempos generados por el mal estado del cableado público. Música Más de 10.000 lanzaroteños disfrutaron de la música de Manuel Turizo este sábado en Arrecife. Música Ya funciona a pleno rendimiento la primera gasolinera low cost de Lanzarote y los precios del sector se regulan. Música Lizy Villalba se despide con lágrimas de su acta como consejera de Nueva Canarias. Música La detención en Lanzarote de Moja Ramos, portero del club deportivo Tenerife B, marca el primer envite amistoso de la Unión Suriaiza que se saldaría con derrota. Música El mal estado del cableado público puede ser peligroso más allá del impacto visual negativo que puede generar. De hecho, este fin de semana un incendio se exató en una palmera por esta misma circunstancia. Pues una caída de cable que tenemos bastantes a la semana, tanto en Arrecife como a los alrededores. La calle Chalana, lo que es Puerto del Carmen, allí estaban actuando lo que es la policía, cuando llegamos la policía local y protección civil, y cuando llegamos nosotros pues estuvimos ya, nos subimos con la autoscala y atacamos directamente a la copa de lo que es la palmera. También los bomberos tuvieron que actuar en La Graciosa, después de que una persona se quedara atrapada en el interior de un baño de la pensión en Triqueta, y tras muchos intentos los bomberos tuvieron que derribar la puerta. Cuando llegamos estaba todo desatornillado, pero no podíamos abrir, le pedimos permiso al dueño, después dijo que podíamos romper, tuvimos que romper lo que es la parte esa donde estaba el bombín. En el plano de sucesos terminamos con estas fotografías realizadas por la Guardia Civil en Valsequillo, de una granada de mano que fue encontrada por una vecina de la localidad mientras realizaba tareas de limpieza en la bordilla de su casa. Así sonaba Manuel Turizo el pasado sábado 27 en la ciudad deportiva de Arrecife, la primera edición del Festival Internacional Lava Life fue un éxito de taquilla con 11.000 asistentes. Al cántico de... ¡Banuel! 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 Salió el cabeza de cartel, un colombiano de 24 años que decía así. Buenas noches, mire de Lanzarote. ¡Ban alto riso! Hizo vibrar la ciudad deportiva con temazos como este... Y momentos como este... Y momentos como este... Y hace rato... Tengo que ser de guía, no sé por qué... Yo con ganas de más queriendo ver... Su actuación fue precedida por artistas como Denfra La Factoría y Tito El Bambino. Peloneros como Toti Sanz, Ale Acosta o el DJ Tony Bob introdujeron el evento de género urbano y llenaron los espacios entre artista y artista. El evento comenzó sobre las 5 menos cuarto y terminó un poco más tarde de las 11. Por otro lado, dentro del éxito de este festival musical veraniego, sí que existieron quejas por parte de los asistentes. La gestión de venta de tickets no fue del todo efectiva y por ello se generaron colas de más de media hora para poder consumir en los diferentes puntos habilitados de la ciudad deportiva. El pasado viernes 26 de julio, la Villa de Teguise acogió su ya tradicional Noche Blanca en una tarde-noche en la que distintos espectáculos, conciertos, exposiciones, teatros y baile de la mano de comparsa. Llenaron el casco histórico, aunque a pesar de contar con la asistencia de un elevado número de personas, la antigua capital de Lanzarote no contó con las aglomeraciones de años anteriores. Las actividades y actuaciones comenzaron a las 4 y media de la tarde con actividades dedicadas al público infantil, como teatro o este circo. En la Plaza de la Mareta se encontraron los eventos dedicados a jóvenes, en la que barberos hacían sus mejores cortes y peinados, y otro espacio se destinaba a DJs, porque la Villa realizó el pasado viernes. Son casi 50 actividades que hemos distribuido a lo largo de todo el conjunto histórico para diferentes edades, para que las familias puedan venir a disfrutar con los más pequeños, para que la mediana edad también pueda disfrutar, la juventud. La intención es que todo el mundo suba a la Villa y que tengan su parcelita para poder disfrutar de lo que les apetece. Un evento en el que la música y la gastronomía se volvieron a unir para ofrecer una jornada de ocio distribuida en 11 zonas distintas para que personas de todas las edades disfrutarán de esta noche blanca de manera segura. La verdad que sí, el dispositivo con la policía local, la Guardia Civil, los bomberos, Merlán, Protección Civil, la verdad que todo es muy correcto. Una doceava edición que al finalizar se llevó a cabo la limpieza y recogida de basura, explican desde el Ayuntamiento. Desde el pasado fin de semana ya se podía ver este nuevo precio de la gasolina en la calle León y Castillo de Arrecife, con la apertura de la primera gasolinera low cost de Lanzarote. Plenoil ya está operativa y en pocos días ya ha obligado a bajar el precio de la gasolina en distintas estaciones, ya que hace alrededor de un mes el precio medio de la gasolina se encontraba en 1,40 euros. Y según ha publicado la provincia, el precio de la gasolina de este lunes se encuentra en su mayoría entre el euro 20 y el euro 30. Distintos vehículos de la isla ya se acercan a esta primera gasolinera low cost en Lanzarote, Plenoil, que cuenta con seis surtidores. Trabajadores de este establecimiento nos explican las dos formas de pagos que existen, cotarjeta en el mismo surtidor o en efectivo en este cajero azul que se puede ver al fondo, como le indica uno de los trabajadores a un cliente. También comentan que esta máquina solo acepta billetes y que si no se deposita el dinero exacto, la diferencia se devuelve en forma de vale, para que pueda usarse en la misma gasolinera y pagar así el combustible en un futuro repostaje. El servicio de inflado de neumáticos gratuitos es otro de los servicios que presta esta gasolinera a la que se accede a través de la calle León y Castillo y la salida es por la calle Blasco y Bañez. Esta operativa a las 24 horas del día, aunque el horario en el que se contará con atención del personal será de lunes a viernes de 7 de la mañana a 21.45 horas. Por su parte, los sábados y domingo, el horario de atención personalizado será de 10 a 15 horas y de 16 y 10 a 20 horas. La LZ2 recuperará pronto la normalidad circulatoria. Tras dos meses de trabajo en el paso inferior de Playa Onda, los dos cajones de hormigón ya están situados, enlazando la parte residencial con la parte comercial de la localidad costera de San Bartolomé. Bueno, ya hemos culminado la segunda fase de los trabajos de empuje del segundo dado de hormigón, que hace algunos meses culminábamos esa primera fase. Ha transcurrido con bastante éxito y sí tenemos que anunciar que en el próximo mes de septiembre ya estará abierta la autovía. Medina afirma que esta actuación ha contado con un presupuesto de 4 millones de euros y que servirá para agilizar el tráfico en la zona, contándose desde finales de año con dos pasos inferiores. El consejero de Obras Públicas del Cabildo también confirma que esta nueva vía estará habilitada para diciembre. Con respecto al paso inferior, finalizarán las obras previsiblemente en diciembre, si todo sale como está previsto, según ese plan de trabajo que tenemos marcado. Jacob Medina valora positivamente este corte que en primera instancia generó mucho miedo en la población por posibles retenciones que en líneas generales, salvo en momentos puntuales, no cedieron, sino que el tráfico fue fluido y además el número de colisiones no aumentaron en exceso en comparación con los datos recogidos antes de esta obra. Venga, venga. ¿Me has enseñado que la política no es como sale en la televisión? Que los políticos tienen alma, corazón y valores. Eres presente, pero sobre todo eres futuro. La ciudadanía de la isla, más pronto que tarde, sabrá que podemos construir una isla a hogar de todos y para todos. Gracias. Así de emocionada anunciaba Daisy Villalba que abandonaba su acta de consejera del Cabildo por Nueva Canarias. Arropada por gran parte de la dirección de Nueva Canarias en Lanzarote, Villalba explicaba su obligada renuncia a su acta por motivos de presunta incompatibilidad de funcionaria en prácticas con labores de consejera del Cabildo. El problema de mi caso es la interpretación que se hace de la situación de funcionaria en práctica. Según los juristas en administración pública con los que nos hemos asesorado desde el partido, ser funcionaria en prácticas no sería incompatible con el cargo electo, puesto que se entiende que es parte del proceso selectivo y aún no mantienes la posición de funcionaria de carrera. En esta interpretación no restrictiva, se aseguraría mi derecho a seguir con el proceso selectivo de la oposición, mientras sigo con mi labor de representante público. Una vez que termine el proceso selectivo y sea nombrada funcionaria de carrera, podría pasar a servicios especiales. Pero esta interpretación no es entendida así por recursos humanos del Cabildo, que mantiene una postura a favor de la incompatibilidad, argumentando que esta se produce en el mismo momento en el que accedes a la condición de funcionaria en práctica. Por su parte, el presidente de Nueva Canarias en Lanzarote, Ione Caraballo, agradeció el buen trabajo de Isi Villalba y anunciaba que ha puesto en conocimiento el Cabildo que Armando Santana, número 3 de la lista y persona que sustituiría a Villalba, ya no es miembro de Nueva Canarias. Caraballo aseguró que ahora de dos consejeros, Nueva Canarias se queda con solo uno, Óscar Noda. La situación en la que queda Nueva Canarias en el Cabildo, insula de Lanzarote, una vez que se haga efectiva la baja de Deysi, es que pasamos de dos consejeros a un consejero. Óscar Noda es en la actualidad consejero de Nueva Canarias, encabezó la lista por Nueva Canarias y es el portavoz de Nueva Canarias en el Cabildo. Esto no cambia y nuestra voluntad es seguir trabajando en las ideas y el programa que nos llevó a las elecciones. Asimismo, John de Caraballo anunció que van a presentar un escrito contra la incompatibilidad de Deysi y Villalba. Pues lo que existe de jurisprudencia, además del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central, ante casos similares como el de nuestra compañera Deysi, un funcionario en práctica, es que es compatible. Es compatible con el ejercicio de la representación pública, que por otro lado es un derecho fundamental. La realidad es que a efectos prácticos la decisión de la exconsejera deja a Nueva Canarias en una situación extraña porque Armando Santana, que ya no es del partido de Román Rodríguez, del que se dio de baja hace un año, ya ha asegurado a varios medios que recogerá el acta de consejero. Y Óscar Noda, alcalde de Llaiza, ha dicho por activa y por pasiva que no tiene relación alguna con Nueva Canarias. Mientras Maduro se apodera de la victoria en las urnas con el 51% de los votos, la líder de la oposición, María Corina, habla de flagrante fraude y la mayor parte de la comunidad internacional, entre ellos Europa y Estados Unidos, exigen transparencia. La comunidad venezolana en Lanzarote, compuesta por unas mil personas, está en este aspecto desanimada. Así lo entiende el presidente de la Asociación de Venezolanos Unidos en Lanzarote, César Martínez, que esperaba otros resultados. He estado en comunicación con mis compañeros de la Asociación de Venezolanos Unidos aquí en Lanzarote y todos estamos pues indignados. Indignados primero porque nosotros no hemos podido ejercer el derecho al voto porque ha sido imposible inscribirnos en el consulado. Ya por ahí ya estamos un poco, pero ya después luego de haber visto lo de ayer, la verdad es que estamos totalmente indignados. César Martínez, venezolano de Padre Lanzaroteños, apela a la comunidad internacional para que se respete la democracia en el país venezolano. Esta vez tenía ilusiones porque era tanta la diferencia. Se hablaba de un 70-25, un 70% para la oposición y un 25% para el régimen, pero ni siquiera así. Y esos son los resultados verdaderos. Además está demostrado ya a la una y media de la tarde de ayer, ya la tendencia era casi que irreversible según los datos que tenían a pie de los colegios electorales, de las encuestas que se hicieron y en caliente. Y no entendemos, no entendemos, no hay manera, no hay manera. Si no hay una ayuda de la comunidad internacional en este asunto, esto va a seguir así no sé cuánto tiempo. A pesar de todo, tiene cierta esperanza de que la comunidad internacional obligue a hacer un recuento de la totalidad de actas que tiene secuestrada el régimen de Maduro. Una pequeña esperanza tenemos, ya que las actas, solamente la oposición tiene el 30% de las actas, se les ha permitido llegar al 30% de las actas. Si hay una presión internacional importante, es muy posible que lleguen las actas a manos de la oposición y que haya un reconteo, y un reconteo manual, y bueno, es una última esperanza que tenemos, no la pierdo. Eso sí, lamentó que el que fuera presidente de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, blanqueara la dictadura populista que ha llevado a la ruina social y económica un país rico como Venezuela. El señor Zapatero desde hace, desde el 2017, cuando hubo aquellas manifestaciones donde murieron tantos estudiantes y tanta gente, ya empezó a trabajar con el régimen de Nicolás Maduro para mantenerlo y que se vea bien internacionalmente. El señor Zapatero, la verdad, me ha defraudado totalmente. La realidad es que Maduro ya se ha proclamado vencedor, aunque hasta países cercanos al régimen de Maduro, como Brasil y Chile, ponen en duda la limpieza de los resultados que harían que el régimen chavista supere los 25 años. Un movimiento sísmico de 3.6 era registrado por el Instituto Geográfico Nacional al noroeste de El Cotillo. El terremoto, que no era notado por la población, o al menos no se ha reportado, se producía a las 3 y 36 horas de esta madrugada y se situaba a 25 kilómetros bajo el lecho marino. Este tipo de movimientos son relativamente normales en el archipiélago, pero sorprende lo alto en la escala de este último. En este sentido, las autoridades explican que las Islas Canarias, por su origen volcánico y por su situación, tienen continuamente movimientos en el lecho marino, que suelen estar por debajo de 3 en la escala. En este caso, es un poco mayor, pero no hay ningún tipo de preocupación por el mismo. La Fiscalía en Fuerteventura pide la pena más dura recogida en el Código Penal para el padre de la bebé muerta el año pasado en Fuerteventura a la que le había dado cocaína. De esta forma, Juan Francisco LS se enfrenta a la petición de prisión permanente, revisable por el asesinato de su hija María Eleida Luzardo, de apenas tres meses, en abril de 2023. Así se destaca en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, adelantado por Canarias 7, en el que se detalla que, además, tanto al padre como a la madre, se les acusa de un delito de abandono. Los progenitores convivían con su hija, que nació el 29 de enero de 2023, en la calle Teresa López de Puerto del Rosario. Sin embargo, no le prestaban la atención mínima en cuanto a salud, higiene o alimentación. La Fiscalía señala que la niña padecía los efectos de esa falta de higiene corporal y que llegó a ser derivada al Hospital General de Fuerteventura el 21 de abril por urgencias debido a desnutrición y deshidratación. La calle opina cuáles van a ser sus planes en las próximas vacaciones de verano. Fuera de la isla me voy el próximo fin de semana, pero el verano me lo paso en la Rieta, en la playa, porque vivo en Mali y de allí a Rieta, en el Quito, donde vamos todos. Nos vamos a Praga una semana, ahí en Chequia, y por eso estaba mirando ahora, pues eso, enterarme cómo va, ¿no? Y que los precios, yo qué sé, el cambio de moneda, etcétera. Tenemos planes de partir las vacaciones en dos, una queremos, dicen vamos a ir para allá a ver hoteles buenos, si los mejores hoteles los tenemos en Canarias, si las mejores playas las tenemos en Canarias, si vivimos en un paraíso. Los ojos escuchando Radiomarca. Sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto. ¡La pasión del deporte! Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. Esta noticia ocupó los titulares de la prensa local y también nacional. El cancerbero del Club Deportivo Tenerife B y ex del Real Madrid, Moja Ramos, fue detenido en la pérdida del partido amistosa contra la Unión Suriaiza, que se celebró el pasado fin de semana en Lanzarote. Al parecer, el portero no acudió a un requerimiento judicial y por eso acabó en el calabozo de la comisaría hasta este lunes, donde fue puesto en libertad. Con respecto al partido en sí, pocas lecturas se pueden sacar. El Club Deportivo Tenerife B se adjudicó el triunfo por 2-0 en un encuentro marcado por las rotaciones, las probaturas y la distribución de minutos entre los diferentes jugadores. Con todo ello, se puede decir que, de manera oficial, el Unión Suriaiza de Segunda Ref ha comenzado a rodar. Precisamente, la Unión Deportiva Lanzarote arrancará este lunes a las 7 de la tarde en el Municipal de Porto del Carmen, en lo que será la primera toma de contacto de Juan Carlos Socorro con su nuevo equipo. También destacar el triangular celebrado en Puerto del Carmen, que se varía finalmente el Tenerife B, con su choque en la final ante el San Bartolomé, que también disputó así sus primeros partidos de pretemporada. Uno contra el filial Chicharrero y otro contra un combinado de tías. El fin de semana estuvo marcado también por la disputa del Rally Ciudad de la Laguna, que fue retransmitido por Lanzarotelevisión y que tuvo sello conejero con el triunfo de Yeré Lemes junto a David Vázquez y Arida y Bonilla, que como copiloto se subió segundo en el cajón junto a Sergio Fuentes. Por último, les brindamos unas imágenes espectaculares del 3x3 de baloncesto que se desarrolló este fin de semana en Arrecife, en el Parque Islas Canarias, y que congregó a centenares de personas que quisieron disfrutar de las acrobacias y el espectáculo puro que ofrecieron estos deportistas. El torneo, hablado por la FIBA, incluyó actividades paralelas y la competición en sí contó con 16 equipos masculinos que llegaron desde diferentes puntos de la geografía internacional, como Belgrado, Viena o Friburgo. Nos encontramos en la entrada de la Recife Gran Hotel, uno de los hoteles más emblemáticos del litoral capitalino. Hoy vamos a acudir al Blue 17, uno de los tantos restaurantes que tiene este espacio, este establecimiento hotelero de 5 estrellas y al que pueden acudir todos los lanzaroteños. Ahora vamos a subir hasta la planta 17 en el ascensor panorámico. Una vez en la planta 17 entramos en el restaurante Blue 17, donde el director de la Recife Gran Hotel y Spa, David Ayala, nos espera. Quería invitarte a que vieras esto hoy porque es un restaurante en la planta 17 de la Recife Gran Hotel, donde creo que la gente desconoce que se puede venir sin ser huésped en el hotel. O sea, tú mismo, cualquiera de nosotros puede venir al hotel y probar desde un pollo satay que lo tienes ahí con una salsa de cacahuete muy sencillo, una hamburguesa o un pedazo de hamburguesa como esta que tengo yo aquí delante, o unos trocitos de lubina. Distintos platos que se pueden disfrutar desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche y que forman parte de un amplio menú que también cuenta con distintos desayunos. Los desayunos son desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la mañana, pues ofrecemos desayunos mini brunch que tiene una tortilla trufada, tiene varias cosas, la tostada con pan tumaca, con paletilla ibérica. Este espacio gastronómico cuenta con una sala para fumadores, aislada del salón comedor desde el que se puede observar el nuevo paseo marítimo del Reducto, playa que se encuentra justo al lado de este hotel de cinco estrellas que fue reformado antes de la pandemia del COVID-19. Por otro lado, Ayala comenta que el Blue 17 cuenta con una variada carta de bebidas. La carta de coctelería, de vinos, de combinados, refrescos y demás, puede estar abierta hasta las 12 de la noche. A veces tenemos actuaciones musicales. Una amplia oferta gastronómica ideal para disfrutar de un momento de ocio desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche y que está abierta a todos los lanzaroteños sin tener que estar alojados en este hotel, ya que, como ha señalado Ayala... Están todos invitados a este Blue 17. Espero que les haya gustado y que sepan que el Arrecife Gran Hotel cuenta con otros establecimientos de restauración como el Bar Piscina, La Buena Vida o el Alars, que conocerán la próxima semana. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios. Libros de vacaciones, material escolar, manualidades. Visítanos en Arrecife o Playa Blanca e infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Adelántate y ahorra en Informática Lanzarote. Contigo, más divertido. Este martes 30 de julio cielos con nubes y claros. Las temperaturas descenderán hasta máximas de 26 y mínimas de 21. El viento soplará del norte flojo, con ráfagas que podrían alcanzar los 20 km por hora. En el mar, componente principalmente el norte, fuerza 1, marejadilla. La plena mar será a las 10.22 y a las 22.59 y la baja mar a las 4 y a las 16.45. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Fin de semana de sucesos marcados por varios contratiempos generados por el mal estado del cableado público. Más de 10.000 lanzaroteños disfrutaron de la música de Manuel Turizo este sábado en Arrecife. Ya funciona a pleno rendimiento la primera gasolinera low cost de Lanzarote y los precios del sector se regulan. Lizy Villalba se despide con lágrimas de su acta como consejera de Nueva Canarias. La detención en Lanzarote de Moja Ramos, portero del club deportivo Tenerife B, marca el primer envite amistoso del Unión Suriaiza que se saldaría con derrota. La detención en Lanzarote de Moja Ramos.